Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, en este día vamos a revisar este suplador. Le acabamos de poner carburador nuevo, como lo vieron en los videos anteriores. Vamos a hacer la prueba en frío. Yo ya tengo dos o tres videos sobre este mismo tema, pero hay muchos nuevos y lo vamos a repetir en una manera más detallada. La prueba en frío es muy importante porque te revela las debilidades o los defectos de un carburador. Un motor caliente es muy difícil revelar cuando un carburador te está fallando. Solamente lo hace conforme tú trabajas con el motor. Que puede ser de dos, puede ser de una media hora, de 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, lo que sea. Pero la prueba en frío revela cuando tú acabas de trabajar en un carburador. Lo acabas de limpiar, lo acabas de reconstruir, lo acabas de ajustar o lo acabas de poner nuevo. La prueba en frío es el siguiente día cuando tu motor está totalmente frío. Y es muy importante porque los carburadores te engañan. Tú puedes poner carburador nuevo, lo puedes limpiar, lo puedes reconstruir, lo puedes ajustar. Y en ese momento, si tu motor ya está caliente, va a trabajar fantástico. Pero al siguiente día, cuando tu motor está frío, te va a engañar. Entonces, comenzamos con la prueba en frío. El motor está frío, no se ha corrido. Es temprano en la mañana. Vamos a ponerle el hogador. Y vamos a ver cómo va a correr. Inclusive, vamos a obtener las especificaciones correctas para este carburador. Ok, son 2,800 a velocidad baja y a unas 8,200, 8,500 a velocidad alta. Más o menos por ahí anda. Ahora vamos a prenderlo, a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a acelerarlo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Se prendió bien, se está escuchando bien. Vamos también, dale, dale a, antes de ajustarlo, vamos a escucharlo si está respondiendo bien. Vamos, el ralete está un poquito bajo. Vamos, el ralete está un poquito bajo. Vamos, el ralete está un poquito bajo. Y ya está. Ok, no hubo necesidad de hacer ajustes en el L y en el H porque acelera parejito y cuando acelera todo se mantienen las revoluciones recomendadas que son de 8200 a 8500. Entonces no hay necesidad de mover estos torrillos, de hacerlos más delgados o más ricos. Solo hubo necesidad en el ralenti porque estaba un poco abajo de 2800. Los pusimos a 2800 y trabajó bien. Ahora vamos a llamar ya al dueño para que venga por su soplador. Pero después de que se hizo la prueba en frío, es muy importante hacer la prueba en frío. Muy importantísimo para todos ustedes. Es un consejo mío. Que tengan todos un día maravilloso. Si este canal te está ayudando, suscríbete, suscríbete a este canal. Dame un me gusta, apóyame con los me gustas, haz comentarios, comparte con tus amigos. Y estoy construyendo un taller de metal atrás de mi casa. Lo voy a empezar a construir. Necesito tu ayuda económica. Si puedes aportar con 50, 100 dólares, 150, 500 mil dólares, lo que tú puedas aportar para construir mi garage. Y si puedes y quieres cooperar, manda por el PayPal, manda aroba, la A, aroba, L, L, Parra. Y te voy a agradecer tu contribución personalmente a todos los que contribuyan. A todos los que contribuyan, a todos los que contribuyan arriba de una cantidad, de una cantidad, todos los que contribuyan de una cantidad arriba de 100 dólares. Voy a mencionar tu nombre en mis videos en agradecimiento. Menos de 100 dólares. De todos modos, te lo voy a agradecer. Y voy a escribir tu nombre debajo del video. A los que contribuyan arriba de 100 dólares, voy a mencionar tu nombre en el video vocalmente. Así que tengas todos un día maravilloso. Y a los que contribuyan menos de 100 dólares, voy a escribir abajo del video. Pero no voy a mencionar la cantidad para no hacerte sentir bien. Ya sea poquito, mucho. Pero los que contribuyan arriba de 100 dólares, voy a mencionar tu nombre vocalmente en el video, en el video que estoy grabando. Así que Jesucristo te ama. Juan 10, 10 dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo te ama. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.